Bueno, creo que rescatamos los positivos, aunque nada, si bien no arrancamos bien el partido, que ya en los 3 minutos nos completan un 5 de pletajita, que ya no había pasado también con Boca, que no habíamos convertido en jugada, pero después lo analizamos bien, o sea, decidimos generar un pila de chance, no pudimos completar todas, pero creo que dentro de todo pudimos mantener un buen orden, y después, más que nada, en todo el tiempo, mejoraba un juego y quedaba más sensaciones buenas. Bueno, al menos salimos del perdero, le digo más allá de que se jugaba de local y de la reunión. ¿Cuál es el objetivo para el próximo partido, ni más ni menos, con el líder de la zona de ustedes, que anoche no pudo ganar, pero sumó y es el único líder que tiene justamente esa zona? A nosotros nos parece que vamos partido a partido, y lógicamente, queremos sacar los 3 puntos todos los partidos, y si no podemos, si no hay que sumar algo, es importante, pero creo que el objetivo hoy es marcar partido a partido, es lograr los 3 puntos. Buen inicio, buen día. Buen día. Primero saludarte, y segundo, consultarte, ¿cuál es el balance que hacés en estos 4, este muñado de partidos que tenés ya en el fútbol argentino, o el balance que hacés vos personal? El balance personal creo que ha sido bastante positivo, o sea, me he encontrado, si bien no se nos dieron los resultados mucho, o sea, ganamos uno, perdimos dos y despatamos el otro, pero personalmente creo que me sentí bien en los partidos que jugué y eso, así que creo que todo el resultado no te da muy buena ganancia. De por sí las comparaciones son odiosas, pero tengo la necesidad de consultarte, las diferencias que encontraste con el primer cuerpo técnico con el que llegaste al club, y con el actual que dirige hoy Océano. Y mirá, yo creo que cada técnico, o sea, tiene su forma de trabajar. Con Lucas tuvimos, o sea, tuve una semana no más, y a la comisera recién, hoy comenzamos la segunda semana, recién bajaba poco tiempo de trabajo. Digámoslo, los dos tienen manera distinta de trabajar y de trabajar, pero creo que las dos son varias también. Siguiendo con la pregunta que te hace recién mi compañero, tuviste una oportunidad con dos cuerpos técnicos distintos, y me imagino que quizás cada uno te pide algo diferente. Te pudimos poner en este un poquito de partidos, también desempeñándote primero en la zona defensiva, también en el Clásico lo hiciste en el medio campo. Vos habías declarado que te sentís cómodo en los dos puertos, pero ahora este cuerpo técnico, ¿qué te ha pedido? No, o sea, personalmente creo que me ha dado poco para que nos ponete en un... O sea, el otro día me acusó de volante central y me mantená, nos pidieron a los dos volantes centrales que mantengan un orden, que siempre respetemos el equipo y tenemos que parar todo el tiempo. Por eso cómo te vas viendo este día. Hay un cambio de actitud en el estilo del juego, sobre todo. Osela pretende un equipo mucho más intenso y obviamente que para eso tienen que sacar fruto de lo físico. ¿Cómo está el plantel y cómo lo notas vos para ejercer ese estilo que trata de imponer Osela? Sí. La estrella está bien. Yo creo que a medida que vayan pasando la semana y vayamos sumando el trabajo con el nuevo equipo técnico, me da un juego que está bien. Vamos a ir agarrando la intensidad y la idea del juego que quiere el técnico. Fabricio, sobre todo. El primer tiempo contra Uñoz, el medio campo central de Newell y la defensa se notó un poco descompensado. El segundo tiempo cuando vos fuiste para el foco justamente reemplazándolo a Escobar, Cáceres pasó de cuatro, vos pasaste de central y quedó Mateo de cinco. Ahí se sintió un poco más como al equipo. ¿Eso fue impericia en Newells o virtud de unión? No, creo que en el primer tiempo ellos no manejaban bien la pelota también. O sea, nos agarraron también en muchas segundas pelotas, que a lo mejor los cinco quedamos un poquito medio retrasados, ellos no manejaban bien la pelota también. Y bueno, después del segundo tiempo que por ahí nos posicionaban un poco mejor y también nosotros ingresó Luka que estuvo muy bien, que también por ahí no teníamos tantos juegos en el primer tiempo y después con Luka pudimos un poco más de juegos ahí en el medio. Fabricio, la lectura, acabamos ya de cualquier análisis, es que en el fondo te sentiste un poco más cómodo. ¿Es así? ¿Crees que podés potenciar más tus virtudes desde Luka, desde el quite, sin tantas obligaciones de juego? Yo creo que es difícil, o sea, yo siempre lo dije, o sea, yo me considero que por ahí puedo ganar un mejor desagüero que de cinco, que de volante central. Pero eso va a depender de cada técnico de la necesidad que tenga el equipo también. Si a mí me decís cuál es el lateral, lo voy a hacer para darme la mano, o sea, no sé dónde me pueda tocar. O si me toque tan afuera también es lo mismo. O sea, eso va a depender del técnico y de cómo me vea también en esa posición. ¿Pudiste ver anoche la NU? Que será, bueno, en esta semana corta el próximo rival, y que vienen charlando en este inicio de semana, que ya tuvieron el día domingo cuando regeneraron, bueno, de lo que será el partido del fin de semana. Bueno, no vi nada. Ayer no vi nada de Cuba. Sí había visto otro partido de la NU y tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores con juntas rápidas también, así que vamos a tener que trabajar bien el partido para sacar un buen resultado ya distante. Bueno, si bien es una semana corta ya llegarán al menos con 10 entrenamientos a este segundo partido de este cuerpo técnico. ¿Cómo viene el mensaje? ¿Qué es lo que pretende? ¿Lo táctico? ¿Lo estratégico? Y son optimistas de que rápidamente puedan comenzar a encontrarle la vuelta y a jugar lo más cerca de lo que pretende ser. Sí, pero el mensaje está claro. Él nos pide que seramos ordenados y agresivos a la marcar. Si nosotros encontramos eso, el juego después creo que va saliendo naturalmente, porque los jugadores que tenemos de muy buena calidad creo que se van a ir encontrando el juego a medida que vayan pasando los partidos, la práctica, el entrenamiento, creo que eso va a sumar mucho más. Bueno, y en lo personal de esta llegada al fútbol argentino, ¿qué diferencias notaste con el medio uruguayo? Y si ya estás un poco adaptado al sistema nuestro, en general, ¿no? Si pudiste acomodar en medio de la ciudad. Sí, de entrada como que le anoté un poco de interés al fútbol uruguayo, creo que acá tenés más dinámico, a otro roce también, por ahí se hace más fluido el fútbol, ¿viste? Y creo que eso está bueno, así que dentro de todo me estoy adaptando bastante bien. Bien, el torneo es corto con este torneo. 15 partidos y, bueno, con los dos clásicos y después una hipotermística final. Da la sensación de que el que arranca para de oro después difícilmente pueda llegar a pelear por algo. ¿Dónde encuentran la motivación después de la salida de Bernardi y con apenas cuatro puntos en la tabla? Yo creo que la motivación de nosotros es salir a ganar todos los partidos y por nosotros mismos también, ¿no? Por el club o por el club también. Nosotros queremos terminar lo más arriba posible. A nadie le gusta perder. Lógicamente tuvimos el partido en el que no pudimos sacar un buen resultado, pero nosotros vamos a terminar lo más arriba posible. Es lo que vamos a intentar partir del partido para sacar los puntos. Si bien te playaste con el tema de la posición, fue un tema de discusión en el ciclo anterior, con Bernardi cuando vos aparecías de cinco, ¿no? Y vos habías manifestado que eras central. ¿Tuviste la chance de hablarlo con Moshe y decirle esto, que vos te sentís más cómodo como central que como volante? No, no, yo no, o sea, en ningún momento habí con nadie. Creo que ellos cuando me trajeron me lo que ya sabían que yo podía cumplir las dos funciones. Por ahí va, depende de cada uno de cómo me veía en la posición. O sea, por ahí a la vez uno cree que le puedo dar una mano mejor de zaguero que de cinco y otro capaz que de volante y no de zaguero, no sé. Por eso te digo, depende de cómo me vea el técnico. ¿El viernes va de zaguero? No sé, todavía, si no, por la semana. Lanús ya es la última chance para ver a Daniel un poquito mejor posicionado para pensar en una hipotética pelea por el campeonato. Yo creo que tenemos que sacar tres puntos, sí o sí. Si bien en todos los partidos tenemos que ganar, pero me parece que si no ganamos ese partido, o sea, vamos a quedar un poco lejos, esa va a ser la realidad. Vamos a quedar un poco lejos. Fabrizio es un año político, bueno, se ha confirmado que se han adelantado las elecciones. Hay muchas agrupaciones opositoras. ¿Se pueden mantener al margen de la política en el club? ¿Y estarían convulsionados por ahí que se viven? ¿Están enfocados de tal forma en el futuro político que en el vestuario no es tema? ¿Todo lo que está pasando con esta cocción delictiva que te trajo a vos y que armó este planteo? Es que no hemos colocado el tema político en el vestuario. O sea, como que no le damos mucha importancia tampoco. Nosotros nos enfocamos en hacer un buen trabajo una semana para después que salga su pista en el fin de semana. Bueno, consultate por lo que pasó en el partido anterior, no contra Unión, sino contra Boca Juniors. ¿Cómo tomaron ustedes la lesión que estuvo Ezequiel Usaini? Pero pregunto porque por ahí no tuvimos voces oficiales de ustedes, los jugadores, sobre lo que sucedió con Luz a ese día. Sí, fue una jugada, creo que casual. Creo que estás expuesto todo el tiempo al... O sea, lógicamente uno nunca quiere que le pase nada a nadie, pero fue un choque casual ahí de una jugada. Pero bueno, creo que ahora ya lo venán, ya está bien. Así que ahora se van a ir a recuperar lo más rápido posible y después ya se va a integrar. Lógicamente hay una diferencia entre lo que es un arquero como es Unzahí, como es un arquero que recién está dando sus primeros pasos acá en Ñuvel. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro a la hora de jugar? ¿Cómo sabés o cuándo te están ordenando desde atrás? No, yo creo que los dos son buenos goleros. O sea, en eso no va a cambiar. Me parece que cada uno tendrá su cualidad de técnica diferente. Eso lo sabrá el entrenador de arquero o el técnico. Pero ser los dos goleros a nosotros no nos cambia mucho porque ellos saben lo que tienen que hacer a la hora de jugar. Listo, gracias. 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 Gracias por ver el video.